Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Dado que muchos usuarios lo pedí, hoy os voy a enseñar con este portátil cómo hacer el correcto mantenimiento a un portátil. Así que nada chicos, sin más dilación, comenzamos. ¿Estás buscando un portátil gaming y estás cansado de los típicos portátiles que hacen un palmo de altura y que su transformador es más una maldición que una bendición? Hoy os presento el Gigabyte Aero 15, una muy buena selección de portátil gaming al mismo tiempo que portátil de trabajo, dado que este portátil no solo nos va a ofrecer suficientes prestaciones sino que también una autonomía de batería muy grande. Como estáis viendo, es un portátil precioso estéticamente, construido con la máxima calidad. Contamos con un procesador i7 de Intel de última generación y una tarjeta 1060 de 6 GB con unidad de almacenamiento M.2 en su interior y suficientes puertos para tener toda la conectividad que a día de hoy necesita cualquier usuario. Si estás buscando un portátil gaming que al mismo tiempo te permita gran capacidad de autonomía y movilidad sin duda este Aero 15 es una de las selecciones que deberías tener en cuenta. Empecemos por el principio, mantenimiento exterior. Para ello voy a utilizar cosas muy básicas. Papel de váter, podéis utilizar también de cocina. Un poco de alcohol, podéis comprarlo en cualquier chino, es una botella grande por un euro. Una pequeña perita para soplar, en este caso es de un kit que os dejo el link en la descripción del vídeo que es el típico kit para limpiar las cámaras DSLR. Aparte de eso, pues un pincel, como es ya un poquito viejo. Y el típico paño de microfibra. Sí, hay más grande, pero este es el que venía en el kit de la cámara y no lo suelo utilizar porque tengo otros paños diferentes para la cámara, así que nos va a venir perfectamente bien. Por el exterior, la forma más fácil de limpiar, pues es lo típico con el trapito. Si veis que tenéis algún tipo de problema, pues utilizando un poco de alcohol. Siempre el alcohol encima del trapito y pues luego ya podéis acabar de limpiar y como veis quedará bastante, bastante limpio. En cuanto a la parte de abajo y la más crítica, como veis tiene las rejillas de respiración del portátil. Es importante que primero las limpiéis bien con un pincel y posteriormente con el mismo trapito, un poco de alcohol y vais pasando hasta que quede completamente limpio. Pasemos a la zona de dentro. Como veis todo se realiza más o menos con los mismos materiales. Vamos a abrir el portátil y lo típico, lo que más se sube en sucia es la pantalla y el teclado. La solución es bastante sencilla. Primero de todo, limpiaremos la pantalla. Como os he dicho, siempre el alcohol sobre el trapo, siempre, nunca el alcohol sobre la pantalla. Y pasaremos con el trapo de microfibras y como veis evitará que queden pelusillas. Limpiando hasta esta parte de abajo. Lo siguiente que limpiaremos es el teclado. Para ello pues siempre empezaremos con un cepillo y lo iremos compaginando con la pequeña perita para irle quitando todo el aire exterior. Como veis es un proceso bastante rápido. Todo esto se hace con el portátil apagado y no debería haber mucho problema. Vamos limpiando así y con esto ya podríamos limpiarlo. Si decís, anda, es que está muy sucio el teclado porque esto también pasa, pues bueno, lo típico, trapito de microfibras, un poco de alcohol sobre el trapo y vamos limpiando con el portátil apagado. Ahora bien, ¿por qué os he traído el papel de váter? En este caso, papel normal o papel de cocina. Puede ser muy interesante que traspasar el trapo con un poco de alcohol a veces quedan un poco de marcas. Y para esto es muy interesante este papel. Este papel es muy blando y no va a dañar la superficie. Básicamente cogemos, hacemos un pequeño churrito así. Por un lado le ponemos un poco de alcohol, podremos pasarlo simplemente para humedecer un poco la pantalla y con el otro lado, que es el seco, podemos pasar para acabar de limpiar completamente. Esto nos sirve también, por ejemplo, para frotar por aquí abajo. Aunque ya os digo, es preferible siempre si tenéis un paño de microfibra que un papel de este tipo porque básicamente el papel poco a poco se va a ir desprendiendo y va a dejar unas típicas bolitas de papel. Pero bueno, también es una solución. Y ahora que ya habéis visto el mantenimiento exterior y el mantenimiento interior, lo más recomendable es que pasemos a ver el mantenimiento de su zona interior, de lo que es el sistema de refrigeración y demás. Aunque debo decir que no le haré cambio pasta térmica porque es un portátil completamente nuevo, pero sí que os enseñaré el proceso. Primero de todo voy a utilizar la funda del Gigabyte Aero, ¿vale? La funda esta que viene para que no se raye y poderle dar la vuelta. Acto seguido, lo primero que hay que entender es que no todos los portátiles tienen una tapa de una pieza. Algunos vienen de varias piezas, varias pequeñas tapitas que podemos desmontar y otro como este es una tapa completa. Así que para ello vamos a utilizar un juego de herramientas que nos permita abrir y que nos permita desmontar nuestro portátil. El proceso va a ser muy muy sencillo, simplemente vamos a coger la cabeza que mejor se adapte a nuestros tornillos, creo que en este caso esta es muy grande. Vamos a coger esta, esta sí que debería ser la que pueda funcionar, ahí está, y vamos a sacar todos los tornillos. Hago un pequeño inciso para que veáis que hay algunos tornillos que son más largos que otros. Recordad siempre la posición, en este caso los tres más largos son aquí, pero eso es de este portátil, cada portátil es un mundo. Cada portátil se abre de una manera diferente y eso hay que tenerlo en cuenta. Como veis ya estamos acabando, ya solo nos quedan este y un último tornillo. Y ahora sí ya podremos proceder a sacar la tapa con mucho cuidado, vamos a buscar el punto de desencaje, que es algo que hay que hacer con muchísimo cuidado. Bueno, como veis una de las opciones más sencillas es un destornillador plano, con mucho cuidado de no marcar, y luego he utilizado una caja de estas de memorias Kingston y lo único que hago es meter el plástico por aquí y ahí está, veis, lo vamos pasando con mucho cuidado y de esta forma pues vamos levantando las grapitas. Y ya está, ya el destornillador no sería necesario y simplemente con la cajita, con el plástico deberíamos ya de poder ir haciendo saltar todas las grapas. Ahí lo tenemos. Y ahora ver esa parte más trasera. Con mucho cuidadito de no romperlo, sobre todo siempre, siempre. Vale más que vayamos con mucho, mucho cuidadito. Ahí está, antes que romper el portátil. Y como veis, de esta forma tan sencilla ya hemos sacado la tapa trasera. Si os fijáis aún quedan dos tornillos, pero bueno, suficiente. Una vez está abierto, el proceso de limpieza de mantenimiento es muy sencillo. Básicamente utilizaremos un cepillo y cepillaremos o soplaremos los ventiladores, aunque también podríamos desmontar los tornillos para cambiar la pasta térmica. Yo voy a utilizar la típica perita esta que tengo para limpiar la cámara, que si os fijáis tiene suficiente fuerza para poder limpiar todo el dispositivo. Y luego pues os podéis ayudar con un pequeño pincelito para poder ir limpiando todo el polvo que se haya acumulado. Una cosa recomendable, si tenéis una batería, lo primero es desconectarla. Aunque yo en este caso no lo he hecho porque tampoco lo voy a tocar. Y tampoco voy a desmontar el disipador, pero el disipador es muy sencillito. Si os fijáis, tiene una serie de tornillitos debajo de estas gomas. Y lo único que habría que hacer es sacar todos los tornillos para levantar el bloque de disipación. Y ha conseguido cambiar la pasta térmica. Y nada chicos, como veis es un proceso bastante sencillo, apenas lleva 10 minutos. Y también nos permite ver las características de este portátil como la Wi-Fi, la unidad M.2, las memorias RAM, que podríamos también aprovechar para desmontar y poder cambiar. Es decir, las memorias RAM por ejemplo van así, se pueden desmontar y se pueden cambiar por memorias más rápidas, memorias más grandes, el M.2 lo mismo, sacaríamos el tornillito y sacaríamos la unidad. Y la tarjeta Wi-Fi pues lo mismo. Pero bueno, espero que de esta forma tan sencilla tengáis una manera rápida para poder limpiar vuestro portátil. Ya digo, no voy a desmontarle el bloque entero para cambiar la pasta térmica, no lo veo necesario dado que es un portátil nuevo. Pero así pues ya sabéis un poquito mejor cómo podéis limpiar. Por cierto, os dejo un link en la descripción del vídeo de la perita esta, que viene con unos pinceles y tal, que es lo que se utiliza para limpiar la cámara, y que os puede venir muy bien para estos pequeños ventiladores. Acordaos que si metéis aire a presión y giran muy rápido, estos devolverán corriente y pueden dañar el portátil. Para evitarlo, pues pincel chiquitito y vais soplando con esto. Ya está, no hay mucho más que decir, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales, o por supuesto, suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo, con esto me despido. Y hasta el próximo vídeo.